En este momento estoy realizando el entrenamiento para el bíceps, los brazos, cuatro series de 15 a 20 repeticiones. 10, 11, 12, 13, 15. Cambiamos de brazo, 15 repeticiones más. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tomamos un descanso de un minuto y repetimos la serie hasta completar cuatro series de 15 repeticiones para mejorar el desarrollo del bíceps. Cualquier cosa recuerda dejar tu comentario y darle me gusta y suscríbete al canal Edison Fitness.